Bueno, personas, vamos de vuelta en The Red Street Club y vamos a continuar, lo dejamos aquí, justo en esta parte en la que dice Donovan, puff, esa chica es un tornado. Estoy de acuerdo, mis lectores han salido de sus gráficos. ¿Te apetece un cuestionario sobre Larisa? Oh, este va a ser duro, pero sí, juguemos. Vale, primera pregunta. Sí, ¿se siente atraído por mí? Esa no era la primera pregunta, perdona, era un chiste. Vale, primera pregunta. ¿Cuál es la mayor pasión de Larisa? ¿Juerga, sexo, marketing? Pues, marketing supongo porque es... Juerga. ¿Larisa lleva implantes? ¿Implantes de qué? Supongo que sí, o no. O sea, como está gordilla y tal, supongo que no, o sea, yo lo primero que me quitaría sería esa panza, o sea que eso, no. ¿A Larisa le cae bien Jonathan Spitz? Supongo que sí. No sé, es uno de los que trabaja con ella, ¿no? Larisa está de acuerdo con el bienestar psicológico o social. Se la suda, sinceramente. ¿A quién es más fiel en Larisa? ¿Supercontin? ¿La próxima? ¿A ella misma? ¿A mí? ¿A ella misma? De todas sus emociones. ¿Cuál es el estado primordial de Larisa? Lujuria, euforia, depresión, locura, no me acuerdo. Creo que era locura. ¿Qué licor le gusta más? Bourbon, absten, tequila. Era el tercero. Lo que pasa es que no me acuerdo de qué color era. Absenta, tequila no era, creo que era absenta. ¿Se trata de una persona compasiva? Supongo que sí. ¿Le facilitaría si consiguiera acabar el BPS? Si ha trabajado duro para que el BPS sea un éxito, sí. Pero solo porque su compañía de marketing se iría al carajo. No, porque empieza a estar de nuestra parte, no. Porque en realidad no le importa el BPS. ¿El marketing es inherentemente perverso? Hostia puta, ¿qué pasa? ¿Te parece una academia especializada en ética mercadotécnica? ¿Prefieres pasar a la pregunta? No, no, no. Te daré mi opinión, como siempre. De acuerdo. ¿El marketing es inherentemente perverso? Sí, ataca nuestra autonomía personal y nuestros derechos de la autodeterminación. No, tiene nada de malo. Pensar de forma crítica es responsabilidad nuestra, depende. ¿Puede hacerse marketing de forma ética? Supongo que depende. Puedes hacer marketing de forma ética. Si comunicas adecuadamente cuál es tu producto, si usas la hipérbole ni añadirle una promesa de felicidad. No veo nada de malo en la visibilidad. Por lo que he recabado online de momento, ese marketing libre de hipérbole del que me hablas no llega ni al nivel de anécdota. Y es muy poco efectivo, por lo que leo. Además, la visibilidad es finita, así que inevitablemente el marketing trata de suprimir la competencia y no solo eso. El marketing más potente reduce la existencia de otros medios y productos en general. Limitar o enturbir las opciones del público no concuerda con mi definición de ética. Entonces estás diciendo que el buen marketing no puede ser ético. Hasta que recabe más datos es la conclusión a la que he llegado. ¿Esta línea acaba en algún momento? Ah, vale, sí que acaba. ¿Lo que pasa? ¿O no? O sea, son como... Brondace ha caído en la torre de Supercontinent. O sea, sí que acaba, pero termina en un... En un punto en el que Brondace se muere. O sea, son una serie de decisiones que estamos tomando. Las cuales se pueden ir variando entre ellas. O sea, hay un conjunto de máximo de, por lo que veo, cinco decisiones que se pueden tomar en un mismo momento. Y todas tienen la misma conclusión. O sea, que las decisiones que tomes son... Inremediablemente van a acabar en que... Brondace ha caído en la torre de Supercontinent. O sea, ¿Brandace muere? Vamos a continuar. Ya veo. Estoy intrigado. ¿Qué es el algoritmo de la neurona? Espejo. Tenemos que descubrir estas cosas. Con estos datos tenemos que descubrir estas cosas. Eh, te pasaste todo el rato ahí pensando sobre el mundo. No, es solo lo que la gente hace. Sí, pero tú lo haces con... Super Cero en un acceso ilimitado a Internet. Es un poco inquietante. Y sí, en determinados momentos llegas a la conclusión de que los humanos son el peor problema mundial. Y decides matarme de repente. Ah, sí. He accedido a muchos libros y películas sobre el tema. No debes preocuparte. Te quiero. Vaya, no esperaba oír decirte eso en la vida. ¿Es un problema? No, a mí también me caes bien. Ejem. ¿Qué es el resultado de la cuestionaria? Eh, has contestado correctamente a 7 de 10. Estamos peladísimos, tío. Siento que estoy en eso. Eh, enhorabuena. Has ganado. Bien. Eh, ¿qué he ganado? ¿Qué he ganado? No sé, sino quién. Eh, ya estás a punto de entrar por la puerta. A ver. Es que es un heavy. Este es el mismo chaval de antes, ¿no? Supongo. Bienvenido al Red Estrex Club. Hola, abuelo. Eh, ¿dónde estoy? Bienvenido al Red Estrex Club. Eh, mi boli se ha vuelto loco. Y he empezado a enviarme alertas de GPS indicándome este sitio. Eh, he conseguido hasta que he parado en la puerta. Eh, he llenado a un... He llamado a unos amigos para comprobar y... Dicen... Que también estás en el negocio. ¿De qué negocio estás hablando exactamente? Información. Esta es la forma en la que... Eh, atraes a la gente que interesa. Eh, no me importaría copiarte el truco. Tienes que decirme de dónde sacas el script. Caja, claro. Cuando seamos amigos podemos compartir trucos. Eh, cuando seamos. Venga, no seas plasta. Eh, los bloques de información tenemos que ayudarnos. Eh, aunque yo prefiero definirme como un broker de información si sabes por dónde voy. ¿Y eso? ¿Cuál es tu especialidad? Tortura. Hostia. ¿La tuya? Coctelería. Ja, 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 ja. Eh, ¿dónde le debes la gracia, niñata? No te cabres, cariño. Estoy seguro de que los borrachos del barrio eruptan información de primera clase. Vale, mocoso, te lo has ganado. Mis cocteles contra tus torturas. Quien pierda le hace un trabajo gratis al vencedor. Tío, ¿te estás oyendo? Eh, no voy a limitarme a hacerte cosquillas con una pluma. No te cortes. Joder, estás loquísimo, hijo de puta. Me encanta. Adelante. ¿Cuál es el objetivo? Algo rápido, ¿de qué parece eliminarte la edad del otro? Bien, parece sencillo. Eh, sí he pensado que estaría bien darte ventaja, ya que ni siquiera sé de qué siglo eres. ¿Será Mamun? Eh, me llamo Donovan, por cierto. Irred Mark Laristen III. Encantado de conocerte, joder. Vale, tú empiezas. Prefiero que mis camareros estén de una pieza. Vamos a ver, ¿qué tiene aquí? Zen. Rebeldía. Delirio. A ver. ¿Le sirvo un puto vaso con hielo? O sea, ¿si le sirvo el Zen? Estoy sirviendo un putísimo vaso con hielo, ¿no? No, 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 no. A ver si ese truco barato funciona. ¿Tienes el gas legal para beber? Después de servirme un vaso vacío de alcohol, pero llenar de significado. Eh, ¿te temes a hacerme una pregunta? ¿Te temes a hacerme una pregunta? Sí, tengo el gas legal para beber. Filosofía. Vale, esta tendría que haberla visto venir. Eh, ¿me has decepcionado un poco? Lo siento. ¿Cuánto llevas torturando a gente? Servir otra copa. Vamos a servir otra copa. Eh, ¿rebeldía o delirio? Yo creo que vamos a aumentarle el delirio. No sé si será este de aquí. Vale, este de aquí no era. Supongo que necesito la conterera porque el delirio se lo veo bastante lejos. Está bien. Estoy acertando el vaso súper justo. ¿Este de aquí era así a la derecha? Sí. Se va a hacer yentónics en la vida real. Todo lo que sea. No va en la dirección correcta. Supongo que no es. Que me habré equivocado de cantidades. De alguna manera. A ver, vamos a intentar hacerlo exacto. Porque me habré equivocado un poquillo de cantidades. Y ya con eso, pues ya se habrá ido toda la mierda. O sea, que vamos a intentar hacerlo con tranquilidad. Porque mira, el de arriba tiene que estar más arriba, creo. Unas gotillas más. Unas gotillas menos. Una gotilla más. Así estaría perfecto. A ver, así. Lo echamos. Apartamos esto porque solo me molesta. Ahí arriba. A ver, así. Una gotilla más. Un poquitito más. Supongo que le voy a tener que vaciar luego. Vaciamos un poco. Un poquitito más. Es que me pone nervioso, tío. Lo de... Ahí estamos. Perfecto. Ahora sí. No se posa justo. Ah, vale. Igual puede ser que... Tenga que ponerlo... Aquí, por ejemplo. No sé cuál es el que he hecho hacia la... Voy a arriesgarme, creo que es este. No. A ver, este... Arriba y este derecha. O sea, que supongo que... Uno que dé unos pasitos hacia la izquierda sería... Vamos a... Me voy a arriesgar, si no voy a tener que hacer el cóctel de nuevo. Nah... Ja. Pues son... Pues es este. ¿Puedo hacerlo en plan a ojo, así? Yo creo que así es suficiente, ¿no? Supongo que la tengo... Tengo que echar... Un poquillo del otro. O sea, de... Este de aquí. No sé si me va a entrar en el vaso, ¿eh? No, tío. Tengo que... Echarle aquí. Eso estaría bien. ¿Por qué está yendo hacia arriba recto? ¿Coño? O sea, potenciarle ese de ahí es más complejo de lo que parece, ¿eh? ¿Será que siquiera puedo mezclar tres? Ah, creo que es porque no lo ha agitado bien. Vamos a potenciarle la rebeldía. Este de aquí ahora hacia abajo. Y luego ya le potenciamos el otro. Porque me estoy pasando mucho rato con... Lo guay es que luego no veo. O sea, soy totalmente abstemio. Este de aquí es hacia la derecha. O sea, que es hacia la izquierda. ¿Será ese? Sí. Bueno, me he confundido al lado. Bueno, da igual. Me habéis entendido, ¿no? Una gotilla más. Y esto de aquí. Y servicio. Vamos a ver qué pasa. Vamos a potenciarle la rebeldía. Vamos a preguntarle algo de rebeldía. ¿Quieres seguir una de mis técnicas más efectivas? Cuando necesito comentar el tema con un cliente, me pongo en plan perro rabioso. Te mataré. Y a tus amigos también. Y a tu familia. Y a tus mascotas. Y luego quemaré la ropa de tus mascotas. Jajajajajajajaja. No pretendas ser gracioso. Es desternillante. Ya, funciona mejor si está adaptado en mi sótano. ¿Cuánto llevas tordenando gente? ¿Tus papás están enterados de este hobby tuyo? A ver. ¿Estás aquí? ¿Cuánto llevas torturando gente? Desde el día en que nací. Soy el azote del silencioso. ¿También torturas gente en el instituto? Por favor, como todo rebelde que se preste, mi escuela fue el reformatorio. Hace dos años salió al profesor de ética y lo escondí en el maletero de su propio coche. Jajajajajaja. Tardaron dos días en encontrarlo. Tendría que haber estado ahí. Oh, ese olor de excremento y justicia. Jajajajaja. Como malo. Como molo. Ese edilo de los torturadores prococesos. A ver, vamos a intentar potenciarle el de arriba. Lo que pasa es que no... Como que no va. ¿Sabes? O sea, que lo que vamos a hacer va a ser mezclar estos dos. A ver, así. Vamos a hacer mezclar estos dos y luego añadirle el otro. Que es lo más... Lo único que le veo de lógica, vamos. Voy a mezclarse tal vez. Ok. Vamos a ver, va a ser añadirle este. Un par de gotitas más. Ahí. Y ahora... Supongo que esto de aquí sería hasta que se llene. Lo que pasa es que no va a haber espacio para un cubo de hielo. ¡Bien! Madre mía, me ha costado esa. Joder, ¿cómo está en falda de karaoke? ¿Te gusta el karaoke? ¿Te gusta el karaoke? ¿Dubidubidú? ¿Quieres verte sangrar? ¿Dubidubidú? Morirás aquí. Te toca. ¿Dubidubidú? ¿Cuál es tu edad? Tío, tengo que decirlo. Tienes un... Tienes un pésimo sentido del ritmo. A ver, ¿tú puedes estar al tanto de este hobby tuyo? Hace como tres o cuatro años que no paso por su casa. Me escapé y me vine aquí a vivir con mi abuelo. Es la polla, un puto jefe de la mafia con sed de tortura. Aunque no tiene demasiado tiempo para mí. Incluso dejo que me pudiese en el formatorio durante un par de años. Siento irlo. Pero por ahora vivo en mi propio sótano. Bajo unos billares de mierda. Hace más de un año que no pago el alquiler. Y toda la pesca con lo que gano trabajando. Ahora soy un miembro completamente funcional de la sociedad. Sí, estoy seguro de que tu contribución a esta sociedad es incalculable. Bien, aunque ya me estoy cansando un poco de tu juego de beber o algo que pondría. Y no veo nada que estés acertando al premio. Pero bueno, ¿qué me dices? ¿Qué edad tengo? A ver, ¿tiene más de 21? O sea que... Unos 23. O sea, tiene más de 21 se supone. ¿No? Supongo. Tiene más de 21. Voy a poner 23. ¡Mal! Has perdido mi turno. Debo confesar que para tu edad molas. Así que te voy a mostrar mi respeto con mi mejor número. La ruleta rusa. Vaya, te gusta jugar duro, ¿eh? Este revólver con tambor de 6 bolas solo está cargado con una. Las revólveres son sencillas. Te haré una pregunta. Si no respondes, apretaré el gatillo. Después, si tu cerebro no está esparcido por el bar, ¿habré ganado? Te preguntaré de nuevo. ¿Qué me dices? ¿Te arrepientes de haber desafiado? Una locura. Tú ganas. Le podías apretar el gatillo. No creo que nos mate. Joder. Nunca había visto a nadie quedarse mirando las pistolas así mientras yo apretaba el gatillo. No es la primera pistola con la que me apunta el niñato. Lo que tú digas, que duro. Las posibilidades de bank han subido un 20%. ¿Seguro que quieres decirme tu edad? Venga, dispara. Venga, venga. No tienes cojones, tío. Yo no creo que nos mate. O sea, es imposible que nos mate. Mierda, ¿cómo lo haces? Entonces, ¿no valoras tu vida? Quizás es que no consigues intimidarme. Ah, tengo un remedio para eso. El 25% de posibilidades de sobrevivir que tienes ahora. Es como si ya hubieras muerto en dos divisiones diferentes. Tú no van. ¿Seguro que quieres jugarte la vida por una puesta de mierda con un tipo que acaba de entrar en tu bar? Tienes razón. Aparta eso de mi cara. Cállate, apeta el gatillo. Venga, que nos va a matar, tío. Ah, tío. Esto me está matando. Escupe tu edad una vez. Ahora tienes un 36,3% de morir. Son un montón de 3s. ¿Donovan? ¿Puedes aconsejarte que te rindas? No planeaba que te mintieses en esta situación. ¿Ves? Haz caso a tu hija. Vale, vale, vale. Me rindo. A ver. Venga. Yo creo que nos morimos. Tío, ¿por qué estás llevando las cosas tan lejos? Aunque yo tampoco voy a parar. Ahora te estás jugando la vida a cara o cruz por algo tan tonto como decirme tu edad. Joder, ¿estás tan loco como para eso? Donovan, por favor. Vale, tú ganas. Venga, tío. Intenta matarme. Es que yo te juro que creo que no se muere. Su puta madre, vale. Has aprobado que eres duro como el acero. Pero me temo que tu vieja acaba de aquí. Si esperas que paras en algún momento en respeto a tu valor. Te equivocabas. Ahora dime tu edad. Uh. Él. Dispara. ¿Que me estás pidiendo que te mate? ¿No te rindes? Donovan, es la última agrecámara. Se me parece que hay posibilidades de muerte. No sé si estoy... Si estoy... Es por un concepto del orgullo muy retorcido. Pero lo siento. Desde el primer momento tenía claro que no iba a dejar de ganar. Dispara. Donovan. Mierda. Mátame. ¡Asno! ¿Qué? ¿Por qué? Porque la barra no está pringada de tus fluidos. Eras una barra defectuosa. ¿Qué puta posibilidad de a día de que vas a hacer? Si dejas de traer el script food fuese tan sencillo, lo habría hecho hace siglos. No es justo. No sabía que el jugador controla un lunático. En todo caso, eres un lunático con suerte, sin duda. Incluso si no has adivinado en mi edad, me siento completamente vencido. Así que creo que te debo un trabajo. ¿Qué va a ser? ¿Necesitas que torture a alguien? Diana Miser... Bueno, tortura a gente. Tortura a gente no mola. Está aquí. Bueno, tortura a gente no mola. Creo que no odio a nadie lo suficiente como para enviarte a que lo tortures. Pues tú te lo pierdes. Si cambias la idea, avísame. Claro. Ahora tengo que irme. Cuídate, psicópata. Vale, pues bien. Buenas noches, Irberking. Yo no me acuerdo de ese nombre. ¿Te ha gustado mi regalo? Estaba como el verde de la cabra, cara. Oh. Lo digo como algo bonito. Siempre consigues sorprenderme. Me alegro. ¿Qué vas a...? Oh, se acerca Ghost. ¿Cómo es que consigues escapar a tu vigilancia hasta que está en el marco de la puerta? Madre mía, tío. Suelta una hora de color, tío. Tengo lo que me pediste. ¿Has conseguido secreta roja y su sarro azul en menos de una hora? ¿Llevo años buscándolos? Llevo años buscándolos. No pienses en mí como alguien que hace contrabando, sino como alguien que conoce deseos. ¿Quién es en realidad? ¿Cómo lo haces? ¿Es real? ¿Eres real? No del todo. Estoy un poco más allá de la realidad. De lo real. Sí. ¿Es eso o estoy volviéndome loco? Acara, tú también ves a Ghost, ¿no? Afirmativo. Jaja. Dime, ¿quieres aprobar tus nuevos ingredientes conmigo? Claro, deja que me lo ponga. Lo siento. Esta noche tengo mucho que hacer. Venga. Yo le doy. A ver, todo no van de acuerdo. Númen. Escucha bien. Voy a empezar a tener dos de mis ingredientes favoritos. Secreta roja y suspira azul. Estos dos licores nos ayudarán a sincronizar con nuevas emociones. ¿Te has fijado en esos triangulitos del disco de alma? Están para alma más que para ser bonito. Los licores rojos y azules pueden cambiar el orientamiento de las flechas del disco de alma. Así, a partir de ahora, deberás recordar eso, además de las posiciones del disco. Por supuesto, los cócteles nos ayudarán a condensar muchos efectos en una sola copa. Adelante, Númen. Vale, vamos a darle. Hacia abajo era este. Yo no pensaba que lo de los discos se podría cambiar. Vamos a ver. Es menos. Vamos a tirarle unas gotillas fuera. Está perfecto. A ver, hacia la izquierda creo que era este, porque el otro era el ahí derecho, o sea que... Vamos a darle así. Un par de gotillas más. Joder, le he echado mucha. Es que le he echado mucha ahora también. A ver. Ahora muy poca, tío. Ahora mucha. Vamos a quitarle un par de gotillas. El otro lo vamos a ir añadiendo gota a gota. Así. A ver. Así no. Vamos a ir añadiendoselo gota a gota, sí. Perfecto. Y ahí. Ahí estamos. Ahora le añadimos los cuitos de hielo. Y ahora... A ver, este de aquí... No, es este. O sea, tiene toda la pinta de que es este, por el hecho de que tiene una flecha que apunta hacia ese lado. No sé si es. No sé si. No sé si... No sé si... No sé si. No sé si. Ah, no te preocupes. Antes o después, todo el mundo muere, Donovan. ¿Qué? Eh, un cliente se acerca al bar. Espero que haya alguien interesante. El Dr. Edgar Colestein, 37 años. Macrospecólogo. Mi padre. ¿Qué? No he esperado conocerle tan pronto, pero no tenemos mucho tiempo, así que toca improvisar. Jaja, parece que te has metido en un buen lío. Eh, mejor que me fume. Buena suerte. Hostia puta. Ahora suena más bajillo. Ese hombre tiene 30. Bueno, el nuestro tiene 40, o sea que eso. Así que estás... Así que este antro es el infame Red Strix, eh. Me llamo Edgar. Eh, soy Donovan, encantado de conocerte. Eh, Nainé Kosei, una de nuestras abogadas me dijo que querías verme. Eh, también me dijo que vaya con cuidado, que eres una serpiente. Oh, qué considerada. Eh, pero no te preocupes, odio esa puta. Siempre me he estado tocando metafóricamente las pelotas. Digo metafóricamente porque no tengo pelotas. Mis cuatro inferiores son biónicos. Hostia puta, tiene pelotas biónicas. Eh, gracias por la información. A mí tampoco me encanta esa abogada. Bien, entonces podemos ser amigos. Vale, empecemos por el principio. Eso que estás desprendiendo como máquina de bienvenida es una unidad a cara. Eh, pues no sabía que ya estaban en el mercado. Eh, no del todo. Pero podíais considerarlo como una beta cerrada. Mola. Eh, ¿te importa que le pidamos que sea una de las conversaciones? Uy, no sé si esa es una buena idea. Sí, padre. Eh, eh, programé todos mis cerebros para que me llamaran padre. Así compenso por mi dispensador de semen perdido. Claro, tienes una descendencia amplia y muy bonita. Enhorabuena. Gracias, tío. Eh, ¿qué tal lo estás haciendo a cara? ¿Estás satisfecho con su desempeño? A cara es fascinante. Supongo que mucho... Supera con muchas mis expectativas. No está mal, pero no puedo superar a la compañía antihuana. Bueno, sus iniciativas es un tanto inquietante. Eh, no estoy nada contento con esa chatarra idiota. Para sin sincero. Eh, tío, le digo la verdad. Es fascinante. Supera con muchas mis expectativas. Eh, su empatía se sale de los gráficos superhumanos. Eh, se ha adaptado al instante a mi estilo de trabajo. Eh, me ayuda y me apoya muchísimo. Deberías estar orgulloso de la cara. Gracias. Me alegra oírlo. Gracias. Vaya, qué bueno. Eh, me daba miedo que toda la educación que supercontinua imponía a mis creaciones me hubiesen echado a perder su naturaleza. ¿Educación en plan formativo? No, en plan corporativo. Les enseñan, les enseñan la política de la empresa. Idea de la nueva SEO. Eh, muy irónico. Si tenemos un, si tenemos en cuenta como ella misma fue adiestrada. ¿Podrías, podrías encontrarme a la nueva SEO? Mmm, es un tema delicado. Preferiría hablar de lo que hago yo. Vale, ¿y qué haces? El algoritmo de la neurona espejo, nene. Eh, llevo la tirada atrapada en la, en el laboratorio, dando forma en que muero de ganas de, la gente conozca su maravilla. Es una apasionante. Ya te digo. Eh, aunque debo decir que ahora mismo estoy un poco decepcionado. Ni siquiera me has ofrecido una copa. Pues claro, que, que, que grosero por mi parte. Deja que te prepare algo. Espera. Ah, tequila. A mi cuerpo no le sienta nada bien. Mmm, eso es complicado, pero un poco, eso complica un poco las cosas. Pero vale. El teclea es esto, ¿no? Vale, no puedo bajar. Vale, vale, vale. Vamos a intentarlo. A ver, ¿qué le mejoramos primero? Fraude. Vanidad. Yo creo que la vanidad. Esto irá hacia la derecha, ¿no? Sí. No, mejor el fraude porque me he pasado. Ahora, es un cupito de hielo. Así. Y esto. Mierda. O sea, que supongo que sería... Echárselo aquí, ¿no? Ahora sí. Que chulo que da, ¿eh? El verde con el azul. Me encanta de esa mezcla. Echárselo aquí, ¿no? Echárselo aquí, ¿no? Es malo. ¿Todo bien? Sí, solo es que esta copa está tan bien, eres un auténtico tono man, eres todo tan verdad. Muchas gracias, pero no es como para ponerse así de solemne. Nada, lo siento, has hecho que me planteé que he estado haciendo todos estos años. En fin, ¿de qué quieres que te hable? Me muero por saber acerca de Ane. ¿Qué quieres saber a la nueva directiva de la corporación? ¿Tienes planes para Kara aparte de la cerámica? Servió otra copa. Vamos a darle primero con la corporativa. No lo sé, sea lo que sea, espero que me siga contando conmigo en el futuro. Aunque no sé si estaré a la altura de lo que plante haga. ¿Y eso se te ha agotado en la magia? ¿Vuestra forma de pensar lleno con inciden? ¿Por qué se desearía a Área de ti? Vamos a preguntarle. Este es más general, ¿vale? Bueno, ¿no? ¿De acuerdo con Reden será como una diversión súper mejorada de mí? ¿Será como una versión súper mejorada de todo el mundo? De hecho, ¿te importaría contárselo a Kara? Empezamos a educarla a partir de los tres años. Pero en el proceso hemos aprendido mucho de ella. ¿Qué tiempo de educación? ¿La típica escolar? Sí, historia, matemáticas, literatura, arte. Pero también en psicología, empresariales y muchísima filosofía y ética. Jamás habíamos encontrado a un ser humano como Raid Ita. Ningún otro ser humano ha tenido la unidad a Kara para estimular su desarrollo. ¿Ya hemos respondido a una pregunta? Vale, esto es rarísimo. No puedo imaginar dónde está dando clase a Kara. No lo hice bajo mi manifestación física actual. Toda unidad a Kara comparte esos recuerdos, ya que fue una parte fundamental de su desarrollo emocional. ¿Y por qué no lo habías contratado hasta ahora? Es porque tiene un protocolo de confidencia. No preguntes. No sabía que podías ir tan de listilla. A veces son un poco imprescindibles, sí. Pero créeme, tienen un corazón de oro. Eres un científico muy raro, ¿sabes? Gracias. Me muero por saber más acerca de Ani. ¿Tienes planes para Kara aparte de la cerámica? Vamos a darle con... ¿Sería otra copa? Vanidad. Yo creo que le vamos a mejorar. Por ahora le mejoramos la vanidad. ¿Sería una mezcla de tres cócteles? ¿Puede ser? No, no creo. A ver, esto era hacia... Arriba. Hacia la derecha. No creo que sea una mezcla de tres cócteles. Me parecería muy... Me parecería demasiado, la verdad. Puede ser una mezcla de... Estos dos. Así. Y luego... A ver, vamos a darle más exacto, ¿vale? Así. A ver, vamos a sacarlo del vaso. Lo que estoy intentando es primero alinearlo. Luego echarle un poco de... De esto de aquí. Y luego con esto alinearlo, supongo. Muy bien. Vamos a darle. Venga, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que un humano cree algo tan perfecto? Puede que haya encontrado a alguien igual a mí, pero en coctelería. Quiero decir, puede que sea el más grande científico vivo y con el tiempo puede que de la historia. Pero tú, amigo mío, eres el mejor coctelero que ha parido este host de universo. Mis más sinceras enhorabuenas, talentoso hijo de puta. Deberíamos hacernos una foto juntos para los anales. Joder, tío. Ah, me alegro de que te guste. Vale, volvamos al tema. ¿Cómo puedo ayudarte con mi proyecto? ¿Tienes planes para Kana? Vale. Te vuelvo por saber más sobre esto de aquí. Te he animado. No me extraña. ¿Estás listo? Oh, Dios, me muero de hype. Para empezar, el ayudante nos hará la información básica. El algodón en un espejo es el primer protocolo que vive. Y se produce dentro de seres humanos. Tomando usuarios de implantes como transmisores de ANE, puedo emitir condicionantes subconscientes a sujetos sin implantes. Tal perfecto se consigue mediante microexpresiones y lenguaje corporal sutil. Expuestos a dichos signos, el sujeto sin implantes adoptará tales patrones, convirtiéndose en un nuevo huésped del programa. Dios, eso es asombroso. Si ya lo sabía, ¿por qué no me lo has contado antes, Akara? Vale, acabamos de rellenar otro. Ah, no es culpa suya. Estas monadas vienen con protocolos de confidencialidad muy estrictos. Solo un reducido grupo de gente de Supercontinent puede anularlos. Y bien, ¿qué te parece? ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué planeáis emitir? ¿No te parece un rollo muy supervillano? Este de aquí. Perdona mi osadía, pero ¿no te parece un rollo muy supervillano? ¿Qué? Al contrario, es más bien rollo salvador de la humanidad. Ergad, seamos francos por una vez. Vas a lanzar un dispositivo que controla mentes, que actúa creyendo que es la mejor para la humanidad, aún lo hace más delirante. Ya solo le falta ponerte a reír como un maniático en tu laboratorio. Venga, no me digas que lo has hecho. Tío, me encanta mi trabajo. Espero que también incluyas algunos mecanismos de autodestrucción. Aunque queda tiempo para la redención. Espero que también incluyas mecanismos de autodestrucción. ¿A dónde te salga Supercontinent? ¿De un cómic? No me digas que es un gran botón rojo. No soy tan tonto. Lo programaron en la red de telefonía fija de Supercontinent. Bien, ya tenemos informaciones. Te aconsejo que dejes de hablar. Tenemos bastante. O sea, tenemos bastante información. Te aconsejo que dejes de hablar. De parte de quién estás, Akara. De la tuya, Donovan. Pero de alguna forma me siento en deuda con mi padre. Lo describiría como compasión. Pues vaya un momento de mostrar humanidad. Pero bueno, yo también me he empezado a sentirme mal por aprovecharme tanto de Edgar. Claro que antes podrá descifrar el código. Eh, vosotros dos sabéis que sigo aquí, ¿no? Eh, ¿cómo puede ser tan posible? ¿Qué planteáis emitir? Bueno, ya he oído suficiente. ¿Qué planteáis emitir? ¿Cómo puede ser posible? Vale. ¿Qué planeáis emitir? ¿El bienestar psicológico social? ¿Solo eso? Tío, no estoy hablando de un juego. Eh, ha sido desarrollado para un buen fin. Pero, al igual que la energía nuclear, sería catastrófico que cayese en malas manos. ¿Y qué evitará que el ANE caiga en malas manos? Para empezar, está estrechamente vigilado en los servidores de Supercontinent. Pero, incluso si el hacker lo pusiera sus manos encima, bueno, no es que el ANE se haya programado en Javascript, precisamente. Eh, la codificación de las microexpresiones es prácticamente inaccesible para los humanos. Eh, se necesita a través de datos solo para controlar, por ejemplo, el seno. Eh, ¿y cómo lo has conseguido? Se necesita unidad increíblemente potente para traducir esos patrones lógicos de ANE. Básicamente, hoy en día, solo a cara puedo conseguirlo. Y si alguien robase una unidad a cara y el ANE, bueno, en ese caso, necesitaría también hackear toda la red de implantes para ejecutar el programa. Eh, eso es como hackear todo internet, tío. Vale, lo primero, deberías aprender a no contratar a un camarero cualquiera todos los pasos necesarios para controlar a ANE. Segundo, si tuvieras a la vez el ANE y una unidad a cara, eh, no necesitaría saquear todo internet para cometer mis... por peleas. Solo necesitas apuntar a un... apuntar una pistola a la cabeza adecuada para emitir a través de la red de internet implantes de Supercontinel. Joder, mierda, tienes razón. Tenemos un montón de datos ya. Eh, supongo que nuestra última trinchera es a cara. Eh, nunca nos traicionarías, ¿verdad? Defínenos. Vale, tú y yo vamos a revisar ciertos protocolos cuando volvamos al laboratorio. Joder. Eh, ¿cómo puede ser posible? Bueno, ya es suficiente. Vamos a escuchar, vamos a hacerle todas las preguntas. Creo que entiendo, eh, ¿cómo podrías controlar a los usuarios de implantes del cerebro? No me... No me traigo esa... Cerrarle las microexpresiones. Ah, ahí es donde entra el juego de la mangia de las neuronas de espejo. Eh, no quiero aburrerte con ver borrea científica, así que bajaría el nivel profano. Eh, las neuronas de espejo se activan cuando un animal ejecuta una acción, pero también cuando observa una acción. Eh, y las neuronas de espejo humana son putos triple A. Así que, básicamente, ¿puedo recordar que informes a Dona humana acerca de los experimentos con primates? Buena idea, gracias. Eh, esto lo ilustra bastante bien. Si te comienzo que comes un protocolo de frente a un mono, el mono empezará a salir debido a las neuronas de espejo. Eh, si lo haces frente a un humano, el resultado es el mismo. Pero, aquí viene lo interesante. Si haces ver que estás comiéndote un chocolate, solo fingiéndolo, así que ni siquiera haya chocolate, el mono salivará, pero el humano sí. Eh, los monos son inmunes al drama, pero nuestras neuronas de espejo se activan incluso en respuesta a acciones similares. Hambre, alegría, tristeza, rabia, las emociones que quieras, todos pueden transmitirse a través de las neuronas de espejo. Al fin y al cabo, teniendo un papel crítico en nuestra empatía. Así que, básicamente, a no ser que seas un primate infradesarrollado, serás susceptible al ANE. Mola, eh. Bueno, sí. Eh, ¿quieres saber algo más? Bueno, ya he escuchado suficiente. Vale, ya he escuchado, yo he oído suficiente. Eh, siento que hayas recibido tan malas ondas del ANE. Entiendo que tu falta de información te haya puesto nervioso, pero prometo que te tranquilizará antes de irme. De momento, olvidémoslo y pasemos a otro tema. Vale, vamos a servirle la otra, que sería fraude. A ver, la mezcla era, para la de fraude era esto, a ver, esto de aquí. Básicamente era todo, menos... Vamos a llenarlos hasta arriba. No sé si va a ser la misma combinación. ¿Qué coño? ¡Ah, mierda, qué! ¿Queda solo esto? ¿Queda solo dos? Vale, vale. Me rayó un montón, eh. Quiero cambiarle, porque creo que esa nos daría más información. ¡Tío! ¿Por qué va hacia arriba? ¡Ah! Pues me habré confundido otra vez. Será algo así, supongo. ¿Será algo así? Vamos a quitarle un par de gotas. Y ponemos un poquito de esto. Era este, la combinación secreta para... Sí. Vale. Vale, le hacemos la última pregunta. ¡Ay! La vida. Edgar. Perdona, ¿qué decías? ¿Tienes planes para Akara? Aparte de la que se animica. Planes para Akara. Llegando a este punto, deberías preguntarme qué planes tiene Akara para mí. Eh, aún sigo sin saber en qué momento me superó. Tío, Akara colabora en la creación de Akara. Alcanzó un punto de coincidencia en el que... Quedé relajado a ser un puto ayudante. Joder, si... Ah, si hasta... Codiseñó el Ane. Todo gracias a tus atentas enseñanzas. Te lo agradezco. Y sigo considerándote autor de Ane, mi padre. Eh, Dios mío, eres un puto ángel, Donovan. Recuerdo cuando he hablado de Ane, ¿verdad? Bueno, esa es la razón de que Ane sea ideal para gestionarlo. Tienes que oírlo. Tienes que oír esto. Te hará cambiar de opinión. Eh, servió otra copa. ¿Cómo se conjunta Akara y Ane? ¿Cómo se conjunta Akara y Ane? Eh, yo qué sé. Eh, ya no lo sé. Donovan, la autoestima de Edgar es muy frágil. Debería estar... Eh, debería estar de mejor humor para hablar de algo tan complejo. Dios, ¿verdad? Tienes que soltarme algo hacia la Akara. Sí, Akara tienes que mucho que aprender. Servió otra copa. Vale. Le vamos a poner una pastiquita azul de estas. En la bebida, ¿vale? Amnesia. Ahora sería... Mezclar... Este de aquí era hacia arriba, hacia abajo. Es que no lo recuerdo. Este de aquí era hacia arriba, ¿vale? Vale. Vamos a mezclar hacia arriba y hacia la derecha. Es que es una mezcla de los dos. Vamos a ponerle lo suficiente. No sé si la pastilla también se echaría, si quito eso. Vamos a echarle muy, muy poquito. Bien, perfecto. Así. Perfecto. Dos cubitos de hielo. Y lo giramos un poquitillo hacia la derecha. Hacia la derecha, hacia la izquierda. Me confundo de lado. Me he confundido de... Bueno, creo que echándole un poquillo más. Bien. Le faltaba una guata, tío. Es que soy tontísimo. Joder. Otra vez esa sensación de la hostia. La primera es que ha sido casualidad, ¿verdad? Acierta con otra puta copa. Bueno, centrémoslo. ¿Qué piensas sobre la neuroditoria de supercontinente? ¿Tienes planes para acá, aparte de la cerámica? Vale, le hacemos la... Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque se acaba de guardar, creo. Sí. Lo vamos a dejar aquí. Y ya hacemos la última pregunta. Que sería, ¿tienes planes para acá, aparte de la cerámica? Sería continuar con esa línea. O sea, que lo vamos a dejar por aquí por hoy, ¿vale? Chicos, espero que os haya gustado. Como os digo siempre, suscribíos a nuestro like, dadle a mi me gusta si no os ha gustado. No me gusta si no os ha gustado. Y nos vemos en mi siguiente vídeo.